La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pidió capturar a los responsables del alquiler de menores de edad para pedir limosna en los semáforos de Bucaramanga. A través de una carta solicitó a la Policía Nacional desarticular esta red criminal. Menores de cuatro meses de edad estarían siendo alquilados por adultos para pedir limosnas en los semáforos de Bucaramanga. Así lo denunció el programa Los Informantes en su más reciente capítulo. En una comunicación dirigida al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pidió capturar a los integrantes de las redes delincuenciales que estarían detrás del alquiler de bebés por un valor de 20 mil pesos. Estos hechos pueden estar asociados a una presunta comisión de delitos que atentan contra la vida, seguridad y dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes y cuyos autores son organizaciones criminales que se dedican al aprovechamiento económico del espacio público, quienes también delinquen en las principales ciudades del país. Otra de las denuncias en torno a estos casos es el uso de fármacos para poner a los menores de edad en estado de indefensión y obligarlos a realizar actividades de mendicidad. La vicepresidenta pidió que se evalúe la viabilidad de establecer restricciones legales o administrativas para la comercialización del medicamento levomepromacina, pues su uso no controlado está generando afectaciones en la salud de los menores de edad de la ciudad. Manuela Prieto Pérez, Cable Noticias.